Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros aquí en su programa El Día. Yo estoy riéndome porque hemos logrado un milagro. Hemos hecho despertar a Nuria Piedra. Buenos días, Nuria, ¿cómo estás? Buenos días, bostezando. Creo que ni la voz me sale. Qué gracias por ese gesto, porque yo sé que para ti es todo un gesto, madrugar en la mañana. Yo no sé cómo ustedes pueden pensar, maquillarse, leer periódicos y estar frescas. Es que se funciona la inversa, yo en la noche muero y tú estás... No, yo estoy en la televisión. Y tú estás, ella renace en la noche. Nuria, evidentemente todos los ojos del país están sobre ti y también de la prensa internacional. Bueno, y del presidente de la Cámara de Cuentos. Oye, qué huevo tan grande, señor. ¿Tú lo consideras un huevo? Bueno, esa excesiva sinceridad que raya ya lo patológico. ¿Verdad? Porque si usted está en esas condiciones, renuncia, hermano. ¿Verdad? Pues no sé qué ve ahí, digo yo, pero bueno. Pero bueno. Ahorita tocamos algunos puntos como ese, Nuria, pero tu teléfono fue espiado. Debe ser una sensación... ¿Cómo fue esa sensación para ti? Bueno, yo hace un tiempo había recibido la información de una fuente muy confiable, de que en el gobierno de Danilo se me había, ¿cómo le llaman a ella o infestado el teléfono? Había intervenido el teléfono, precisamente por el caso de Adam Cáceres. Y según esa fuente, lo dijo una persona que estaba en la reunión, donde establecía que el mismo presidente de ese entonces había autorizado la intervención con el Pegasus. O sea, ¿tú recibiste la información de que el presidente... Porque tú sabes que ahí nada más entran como seis, seis teléfonos, ocho o seis, pero creo que los de aquí entran seis teléfonos. En la intervención. Sí, solo se pueden intervenir en seis teléfonos en su tiempo. Entonces, nada, cuando me lo dijo esa fuente, que yo la creo, pues entonces, bueno, pues ya tuve esa primera información. Pero oficialmente, oficialmente, como que sí que yes, que fue así, que no hay duda, pues bueno, fue a través de Amnistía Internacional, donde hablaba justo de la fecha que me habían establecido a mí, que era para la investigación de Adam Cáceres, y dos de este gobierno, que sí me sorprendió un poco que de este gobierno lo estuvieran haciendo también. ¿Y cuáles investigaciones, Nuria, de este gobierno? Bueno, yo chequeé las fechas que me estableció el análisis que se hizo, y en ese momento estaba precisamente investigando al presidente de la Cámara de Cuentas por lo aquello del acoso sexual y su declaración jurada de bienes. También estaba investigando en ese momento a Donald Guerrero y las bancas, y sus relaciones con las bancas, que en ese momento no se sabía. Ahí salieron a reducir muchas cosas, como que era dueña de una lotería, y que se le vendió a Juancito Sport, y que había beneficiado a esa lotería con algunas excepciones de impuestos, etc. Y después estaba investigando a un coronel de la policía que había mantenido relaciones sexuales con una persona para poner en libertad a su esposo. Entonces, primero fue Adam Guerrero. El primero del gobierno pasado fue el de Adam R. Y los otros? Cáceres. Adam Cáceres. Adam Cáceres. Y entonces, en esos días, en esos días que hubo la intervención, estaba ese de Donald Guerrero, el de la Policía Nacional y el de la Cámara de Cuentas. Es importante, Nuria, lo que has dicho, y yo creo que mucha gente se quedará pensando. Tú refieres que tuviste una información oficiosa de una fuente enteramente creíble de que hubo una reunión en esa primera intervención, y que en esa reunión... Yo sabía que vino y yo les iba a pasar eso. Eso es por el producto de mis sueños. Y ese producto, tú sabías porque hemos trabajado juntas, y tú también saltarías con eso. Sí, yo sé. Por eso tú y yo nos llevamos muy bien. Sí, yo sé. Entonces, Nuria, y que estaba presente en la reunión Danilo Medina, y que lo autorizó. Sí. Tu fuente era fiable en ese momento. Hay que agregar la palabra exacta. No le hagan daño, dijo él. Si no le hagan daño, pero intervengan. Danilo Medina dijo eso. Según la fuente. Según la fuente. No le hagan daño, pero intervengan. Sí. Y fue por la investigación de... Adán Cáceres. Tú en ese momento habías dado a conocer ya... En ese momento se estaba conociendo su relación con la pastora, la cantidad de testaferros que tenía, una urbanización grandísima que estaba haciendo, su casa con no sé cuántas piscinas, etc. Y cuando eso se dijo, ¿tu teléfono sentiste algún cambio? No, no se asiente nada. Nada, no te dice... No, yo había recibido también de Apple muchas alertas. ¿Alertas? ¿Alertas? O sea, tú recibiste alertas de Apple. Sí. ¿Y qué decían esas alertas, Nuria? Bueno, lo que decía su teléfono, chequea su teléfono, ha tratado de ser intervenido, ese tipo de... Por Pegaso, si te advertía por Pegaso. No, no decía Pegaso. Entonces, cuando alguna vez tuviste la oportunidad de hablar con alguna de las personas, aquí hay un cafecito que le van a traer a Nuria. Y un poquito de agua también. Y un poquito de agua, por favor, para Nuria. Gracias. Gracias, muy amable. Tenía por este cafecito. Y una reivindica. Que Nuria lo requiere con urgencia. Aunque ella está muy desierta para... Gracias. En ese momento, miren que es muy relevante, o sea, el mismísimo presidente lo había ordenado. Tú... Bueno, según la fuente. Según la fuente. La fuente que yo... ¿Tú en las noticias la recibiste en ese momento o mucho tiempo después? ¿Cuál, cuál? Lo de que habría... de que se había dado esa orden y de que hubo esa reunión. Unos meses después de la investigación. Unos meses después de la investigación. Ya no era presidente. Ya no lo era. ¿Tú sabes quiénes más estaban en la reunión? Estaban tres personas, incluyendo avión coronel, había el general y estaba el presidente. El mismo general Cáceres estaba en esa reunión. Eso es muy relevante. Nuria, hay datos que queremos preguntarte y alguna conversación que vamos a tener, pero quiero pedir tu permiso y tu anuencia, ya tú lo sabes. Por una razón de tiempo, porque tenemos a una persona que está en el otro extremo del mundo, que es el especialista de amnistía internacional que analizó tu teléfono. Sí, que bueno, tomaron horas, horas. Y pasó mucho tiempo desde que se te contactó hasta que... Horas. O sea, horas, ellos intervinieron en mi teléfono todo lo que estaba ahí. Hay cosas que yo... Hay que advertirles que yo he hecho trabajo de prostitución. Y ahí hay fotos de muchas colombianas y de muchos narcotraficantes, que no es que son... Que no tienen nada que ver contigo. Pero ellos saben que están con una periodista. De eso vamos a hablar de tu teléfono, porque queremos... No mostrarlo por dentro, pero referir que se puede encontrar ahí. Pero voy a pasar con Indira Azuero, que de hecho ayudó muchísimo en el proceso inicial de este proceso, que tuvimos la posibilidad de estar atentos a las investigaciones de distintos periodistas. Así que dejo a Indira para esta conversación con el especialista del laboratorio de amnistía internacional que analizó el teléfono de Nuria Piera. Bueno, tenemos a Raid Lavasi. Él se encuentra ahora mismo en Tunisia. Tunisia es un país que está en el norte de África. Así que podrán esperar una gran diferencia de horarios y también de idiomas. Él es tecnólogo en Amnesty Tech, que es un programa de amnistía internacional. Y así como dijo mi compañera Edith, es la persona que investigó, que analizó el teléfono de Nuria Piera y detectó esta irregularidad. Raid, hola. Gracias por estar aquí con nosotros. Hello, thank you for having me. Raid, I would like to know, we have Nuria here. Nuria Piera, hello, dice. Hi, Nuria. Nice to meet you again. We have Nuria Piera, the investigative journalist whose telephone got spied on, and also Edith Febles, my colleague here at El Día. I would like to know, Raid, how does Pegasus work before going to what was the process for analyzing Nuria's phone? Le pregunté ahora mismo cómo funciona el software de Pegasus, antes de entrar en detalles. So, Pegasus is what we call a mobile spyware. This is a piece of software that is developed by a company and sold by a company called NSO Group. This is an Israeli company. Una compañía israelí, un software que lo produce una compañía israelí, NSO Group. So, this product is used, according to the company, is only sold to law enforcement agencies and is used to fight crime and terrorism. And this spyware allows its operator actually to have access to everything on a phone. This ranges from access to the camera, to photographs, to even end-to-end encrypted chats, and also access to everything, to, like, geolocation of the user of the phone, activating it. And basically, this is something that gives access to the operator, to everything that the user has access to, and even more than that. Bueno, dice Raid algo bien importante. Dice que este software da acceso al operador, al teléfono, incluso a funciones que la misma persona, en este caso Nuria, no tenía acceso. Así que vemos ahí, incluye el tema de la cámara, de la geolocalización, entre otras cosas. Raid, ¿podrías darnos algunos detalles del proceso para verificar el teléfono de Núria? ¿Cuál fue el proceso, los pasos que siguió para analizar el teléfono de Núria? So, I'm a member of a team that's called the Security Lab, which is a team inside the Amnesty Tech program in Amnesty International, and we are tracking the unlawful use of surveillance technology on human rights defenders, civil society activists, and journalists. Bueno, él dice que pertenece a un equipo de Amnesty International que justamente busca analizar y detectar este tipo de irregularidades en los teléfonos de personas que se dedican a informar sobre algunos tipos de crímenes y demás. Yes? And we have been tracking Pegasus, this particular spyware, and other types and other kinds of spyware for years now, and we've been tracking Pegasus at least since 2018. So, it's been almost five years now tracking it. So, how we do this is by approaching potential targets and people that we think might have been targeted and unlawfully targeted by this spyware and offer to analyze their phones through what we call forensic analysis. Bueno, él, de acuerdo a RAID, tienen desde 2018 haciendo este tipo de análisis en la región y, pues, bastante tiempo haciendo este análisis. Entonces, algo que dijo ahora al finalizar es que ellos se acercan a personas que pueden ser un posible blanco de este tipo de ataques, se acercan a estas personas y le ofrecen realizar un análisis forense de sus celulares. So, during this analysis, what we do is that we extract data from the phone that we suspect is under surveillance or we suspect that was infected at some point in time and we analyze this data to find traces of infection or traces of targeting and we are able to identify these traces because we have been accumulating knowledge throughout all these years on how to track efficiently these kinds of attacks. Bueno, de acuerdo a RAID, ellos buscan en el teléfono, en este caso en el teléfono de Nuria, buscaron informaciones, data y esa data fueron acumulándola hasta, pues, presentar este informe completo. Dice que tienen muchos años realizando este tipo de análisis y que por eso ya tienen todo este proceso que son bien refinados. And we have been doing this in several countries, be it in the region, for example, in Mexico or in Salvador or all over the world, also in countries like Morocco and others. And in 2021, we published our methodology detailing technically how we are able to identify traces of Pegasus on phones. Right. Thank you for being with us. I have another question because Nuria was saying that she didn't know how her phone acted when Pegasus was in her phone. Is there a way that Pegasus acts when it's on a cell phone? ¿Cómo actúa Pegasus? Ya la última pregunta. ¿Cuándo está en un celular? Porque Nuria decía que no sabía, ¿cómo no se dio cuenta? So, these products, and particularly this spyware, is designed to be untraceable and undetectable. Because, as you know, this is something that costs a lot of money for its operators. And it's by design designed to be completely stealth and invisible on the phone and to not leave traces. But, unfortunately for them, like, it's always leaving traces that we were able to identify throughout the years. Well, Raid, thank you so much for being here with us and thank you for this information. Now, I will proceed to say what you just mentioned. Gracias, Raid, por estar aquí con nosotros. Algo que comentaba Raid sobre esta última pregunta es que este software actúa de una manera invisible, que no deja rastros generalmente, pero recuerden que ningún tipo de tecnología, pues, es 100% efectiva. Entonces, en este caso, sí, habían algunas pistas que dejó este software de Pegasus y que por eso pudieron detectar esto en el teléfono de Nuria Piedra. Lo importante también de este caso es que no solo lo hizo ese laboratorio, sino que también un laboratorio aliado a Amnistía Internacional estudió nuevamente el teléfono porque ellos tenían toda la data y corroboraron el hecho. O sea, que por dos fuentes se corroboró el hecho de la intromisión. Bueno, ¿desde cuándo comenzó la indagatoria a tu teléfono con Amnistía? Háblanos de esos primeros contactos, de cómo fue todo ese proceso con Amnistía. Bueno, yo fui parte, evidentemente, sí, yo fui parte con Nuria Piedra. Nuria Piedra, sí, 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 yo fui parte con los ojos, me dice, ¿puedo decir qué? Sí, de hecho, la primera conversación la sostuve. Yo debo decir que esta idea nació a raíz de una entrevista que le hice a la directora general de Amnistía Internacional en México. Conversando con ella, digo, ¿y por qué no miran a República Dominicana, a los periodistas dominicanos? Y en este momento quiero agradecer ese gesto de confianza y agradecer también a todos los periodistas que, como Nuria, y hay otros periodistas, y decir que esta es una investigación que sigue en marcha. Y defensores de derechos humanos. También defensores de derechos humanos, que yo tenía muchas dudas de que se utilizara algo así por la dimensión, ¿no? Tenía que ser gente de altísimo perfil. Pero, Nuria, cuéntanos, de todo ese proceso le dijiste que parecía familia tuya ya, porque ciertamente hemos hablado en muchas ocasiones con él. Y de mi sobrino, don Miguel, porque él duró muchísimo con mi sobrino haciendo las pruebas, porque yo me desesperaba, tú sabes, hay que hacer mucho, teclaquillo, 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 ¡ay, no, espérate, güey, ve la casa, quítate ahí! Bueno, fue desde que nos pusimos en contacto a través de ti, pues, fue ya varios meses, ¿no? Sí, fueron varios meses, tenemos casi un año, tenemos ocho meses. Ah, bueno, pues, mira, tú lo sabes mejor que yo. Y, bueno, y hubo varios contactos, porque ellos son muy estrictos, miden todo, tienen mucho cuidado. Ciertamente, trabajar con ellos ha sido todo un proceso. Y, nada, pues, salí yo premiada, salí premiada. Y cuando uno... Desde el primer momento. Sí, el primer momento apareció uno nada más. Y, entonces, yo le dije la versión que yo tenía y, pues, buscaron mucho más para atrás, porque, recuérdate que eso ya hace tres años, y buscar rastros mucho más para atrás es difícil. ¿Y tú tenías el mismo teléfono? Sí. Yo no lo cambié hasta que no... Ellos me decían que sí, que lo podía cambiar. Yo yo, no, no, vamos a dejarlo así en contacto. Coge tu teléfono. ¿Es este teléfono? No, no, este ya es nuevo. Después que ellos me verificaron. Ah, dijiste. Digo, ah, después que ellos verificaron el hecho, pues, ya yo pude cambiar el teléfono. Ellos me decían que yo lo podía cambiar, que no importaba, porque el rastro se quedaba ahí. Pero uno por si la moja. Y cuando le dijeron ese, cuando le anunciaron ese premio, que el celular estaba premiado, ¿cuál fue la primera impresión? No es siempre. Recuerden, señores, que no es siempre. Son unos, un día. No es para toda la vida que te... Acabo de decir que tengo entendido que Pegasus solo admite seis teléfonos al mismo tiempo. Entonces, ellos lo van escogiendo. Y entonces, yo pienso que ellos entran, buscan lo que quieren y después salen. Y sacan todo. Una cosa que te quería preguntar es, evidentemente tú eres una periodista que trabaja con fuentes. Nosotros tenemos la idea de que si hablamos conversaciones por WhatsApp, no te estoy escuchando. Esto es lo más... Edi es tan cuidadosa en eso. Dios mío, qué otra cosa. Yo me desespero. Porque descubrieron fuentes tuyas, tú sabes si... Yo entiendo, yo entiendo que ellos sí entraron porque querían encontrar fuentes. ¿Quién te lo dijo, probablemente? Bueno, pero gracias a Dios, el que me lo dijo no estaba ahí adentro, o sea que... ¿Quién te lo dijo? Tú no lo tenías, tú no conversaste nunca. Sobre todo, el importante que era en este caso el de Adán Cáceres, no estaba ahí. Sí, eso es muy importante. Entonces, tú tuviste el cuidado de nunca conversar con esa fuente porque pensabas que eventualmente tu teléfono era riesgoso. Yo pienso, yo no, yo... Bueno, uno siempre vive en esa sospecha, Edi, y tú lo sabes mejor que yo. Para nosotros, como le decía yo a la gente de amnistía, ellos no entienden la idiosincrasia de aquí, pero nosotros siempre vamos bajito, o siempre somos sospechosos. En arenas novedistas. Y siempre, sí, y siempre le decimos, cabo, grabe bien. ¿Y tú conmigo te desesperas? Sí, yo con Edi, que es muy meticulosa, me desespero. Entonces, uno siempre le dice al cabo de que edite bien eso, no lo voy a editar, oiga bien lo que estoy diciendo, voy a repetir, voy a repetir para que lo oiga bien. Porque uno siempre tiene como esa síndrome de persecución, de teléfonos intervenidos. No con alta sofisticación como Pegasus, ciertamente porque en las otras uno siente ruido, siente cosas extrañas. Y se le ensucia, hay que limpien eso. Sí, uno oye una gente hablando, oigan, están hablando, cállense. Bajen el labio. Pero con Pegasus ya es de alta sofisticación. Entonces, lo que me tranquiliza, me preocupa en que se puedan hacer eso y se ponga no solo la privacidad mía, pues, sin a través de un juez que determine que eso se puede hacer, que es lo que procede con la ley, sino que también lo que se refiere a la libertad de prensa, pero también las fuentes que uno pueda recibir. Ante todo las fuentes. Sí, claro que preocupa mucho. Yo estoy tranquila porque al menos es la fuente principal que esa fuente no... Y en ese momento tenías otras investigaciones que te preocupara que ellos hayan entrado, o fuentes habituadas. Yo creo que ellos entraron solo para buscar quién era la fuente. Ah, ya. Y entonces quiere decir que probablemente se guayaron. Sí, bueno, yo no sé si ellos guardan todo eso y comienzan después a buscar. La verdad es que soy muy novato. Porque se pueden descargar. Dicen que es como... Sí, se pueden descargar y mantenerlo ahí, como descargaron ellos, porque ellos... Llego un momento en que me descargaron todo para no seguir como... Amnistía. Con la computadora abierta, la gente de amnistía. Y sí, sí, le di autorización, descarguen todo lo que tengan que descargar. Y entonces yo me imagino que ahí ya ellos trabajaban con parsimonia referente al asunto. Nuria, esto se ha tomado como un dato relevante. Ayer un periódico, el principal diario británico difundía tu historia. Amnistía Internacional ha hecho de este un caso para el mundo entero. El presidente estadounidense ha sancionado a Estados Unidos a esta compañía por esta iniciativa que vulnera derechos humanos, que pone en riesgo vida de personas, que evidencia periodistas. No estamos hablando de algo sencillo. Recordemos, Edith, el caso de Cecilio Pineda, el periodista mexicano que asesinaron en 2017, que también estaba en esta lista y ayer teníamos a Liana Castillo y referíamos con ella este tema. Que tenía su teléfono intervenido y él andaba protegiéndose, estaba amenazado de muerte y él decía, no, no se preocupen que yo me protejo. Pero como tenía Pegasus, luego se documentó en el momento en el que andaba corriendo, nadie sabe si fue por ahí que lo agarraron, pero ciertamente lo localizaron. Geolocalización. Porque sabían, por ejemplo, contigo en cada momento donde estabas. Entonces, Nuria, esto tiene una trascendencia. Yo decía esta mañana, no se trata de Nuria Piera. No se trata, y que la gente sepa que no estamos mirando a Nuria Piera nada más. Eso es lo que eso implica. Sería bueno que tú le explicaras a la gente, que le dijeras lo que tú consideras, porque estamos hablando de periodistas no solo en República Dominicana. Nosotros somos el tercer país, pero también está México, también el Salvador, también están jefes de gobierno. O sea, ¿qué implicaciones tiene esto? Y la compañía, debo decirlo, le dijo a este diario británico que lamentaba que su herramienta fuera utilizada de una manera inapropiada, que ese no era el uso que debía tener. Yo pienso que el gobierno dominicano podría tener oportunidad de contactarles y saber qué fue lo que pasó. Me gustaría también que tú nos comentes sobre todo eso que ha originado. Bueno, tengo entendido que el gobierno lo que establece es que no ha habido intervención en este periodo. O sea, que sería la palabra del gobierno contra la palabra de los técnicos de amnistía y del otro laboratorio. Que ellos no saben dónde está Pegasus, este gobierno dice. Que no saben, no. Que no hubo intervención. Ya se acercaron a usted, Nuria. Ellos dicen que no saben. No, porque, miren, sí, la respuesta del ministro del Interior y Policía, y ayer hablé con el portavoz, es que este gobierno ni compró, ni ha comprado, ni tiene evidencia, ni el anterior. Que ellos buscaron todas las facturas, le pidieron factura a todos los órganos, al DNI, a Policía y a todos. No hay factura, no hay nada, nosotros no sabemos, eso no existe. Para este gobierno eso no existe. Ellos van a tratar de desentreñar a ver si lo encuentran. Entonces, Nuria, se intervinieron el 21. La revista se queda. Esa es la cara tuya, no es la que me dice. Tú sabes que hay un meme con tu cara, que no es así. ¿Cómo te digo? Uno de los primeros memes, ¿qué? Y entonces, bueno, pues entonces tal vez recibe una información que no debo revelar. Yo lo que tengo entendido es que el gobierno de Danilo Medina compró uno. Un Pegasus, sí. ¿Y pasó a este gobierno? Bueno, yo me imagino, leí también muchas versiones de que funcionarios se llevaron el software, no sé. Hay muchas cosas que no están claras todavía. Todavía se utiliza, piensa, Nuria, que todavía se utiliza Pegasus en estos momentos. Sí. Y que se usó contigo en el 2021, eso no hay duda. Y ya estaba este gobierno. ¿Piensas que esa utilización en el 2021 fue de este gobierno o de los anteriores que se fueron? Ellos te ponen las fechas, no recuerdo ahora las fechas, uno creo que fue el 9 de septiembre, otro en octubre, eso que me dio oportunidad a mí a revisar los trabajos que yo estaba haciendo, y correspondían dos a este gobierno y uno al gobierno pasado. Entonces, ¿tienes la duda? No. No. ¿Qué tú piensas que fue este? Bueno, no sé si funcionarios de este, o sea, este gobierno, pero no sé si funcionarios de este, porque fue muy pronto el cambio. Yo creo que por una cuestión de seguridad nacional, entiendo, presumo, sospecho, puedo pensar un sueño como el que tengo ahora, de que ellos no quieran admitir el uso de Pegasus, porque han hecho buen trabajo con Pegasus en otras áreas de la seguridad nacional. Entonces, no lo van a admitir. No van a admitir este malo. Pero no deben mentir. O sea, es como una, es una dualidad, un gobierno que miente, no puede ser, etc. Y el hecho de que si el gobierno tiene el control de Pegasus, que sería algo tremendo que lo tenga, eso no es un maletín que tú te llevas para tu casa, porque Pegasus, según tengo entendido, incluso se paga por las intervenciones cada mes, se renuevan licencias. Es costoso, bien costoso. No, yo lo que sé es que el contacto, lo que me estableció es que negaba la utilización del Pegasus para intervención mía, que no es rastro de ninguna intervención de este gobierno en lo que se refiere a mí. Entonces, la palabra de ellos en ese sentido, o sea, lo analizaron, es lo que te dijo esa persona. La fuente dice que eso fue lo que hicieron. Que analizaron si en este gobierno, y te asegura que en este gobierno no hubo intervención. ¿Y tú le crees? Bueno, ya te dije que tengo que sopesar el examen, hecho por Amnistía y otro laboratorio. Entiendo que posiblemente lo que la persona no me dijo, no hubo una intervención oficial. Sí, no oficiosa, claro. Porque todas esas se hacen oficiosas. Exacto, entonces, al ser oficiosa, pues tal vez no haya algo escrito, algo establecido, sino que a alguien se le antojó, mira, mete ahí el teléfono a Nuria para ver qué es lo que está haciendo. Nuria, pero los corruptos no tienen gobierno. Y no haya algo como que haya quedado escrito. Es que nunca queda para seguro, seguro. Pues yo imagino que sí, que ese tipo de cosas, top, top, secret, si queda algo, algo. Algo queda. Nuria, los corruptos no tienen partido. O sea, puede estar un gobierno u otro, a veces hay algo que dicen las cloacas estatales. ¿Espiar periodistas de esa manera pertenece al territorio cloacal que es una sociedad? En este caso, lo lamentable es que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que si este Pegaso puede evitar una catástrofe nacional y puede utilizarse para evitar un terrorismo o para ayudar a la lucha contra el narco. Todo eso me parece bien. Lo que pasa es que en este caso lo usaron para cuestiones muy personales. O sea, me persiguieron para saber quién era una fuente mía, violando mis derechos, violando el derecho a la otra persona. O sea, ¿para qué? Una venganza, para llamarlo, para amenazarlo, para comprarlo, ¿para qué lo quisieron hacer? ¿Entiendes? Entonces, utilizar eso por una cuestión personal del gobierno, para perseguir, una cosa que era verdad, porque si tú me dices, mira cómo a raíz de esa investigación está Coral, ¿verdad? Sí, el caso Coral. El caso Coral. O sea, que todo lo que estaba investigado ahí, y mucho más, porque yo me quedé pequeña ante la investigación que hizo el Ministerio Público, pues mira cómo se era cierto. O sea, ellos estaban utilizando el mecanismo del poder para bloquear informaciones, que no eran informaciones que servían a la seguridad nacional, sino a ellos, para evitar que ellos fueran perjudicados. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Está el caso Coral, también el caso Calamar, porque en ese momento estabas investigando a Donald Guerrero. ¿Tuviste alguna idea de la magnitud de estos casos? Los investigaste en ese momento, pero vemos ahora con los informes que presenta el Ministerio Público. ¿Imaginabas que tendrían esa magnitud? Con el caso del hermano de Danilo Medina, yo entendía que había más de lo que yo había investigado. Ciertamente, porque era una persona que utilizaba el nombre del hermano, y hacía y deshacía, y mucha gente ni siquiera tenía que mencionar. Ya la presencia de él, se entendía que detrás, aunque no fuera cierto, en muchos casos estuviera la figura del presidente de ese momento. Entonces, ahí ciertamente, yo sospechaba que había muchas cosas más que yo no podía llegar, porque la investigación del Ministerio es muy fácil, levantan un teléfono y todo el mundo le da informaciones, uno tiene que rogar y tiene que tener paciencia para que le den informaciones, etc. Pero, por ejemplo, desde Adam Cáceres, cuando salieron todas esas cosas, y salieron a ver cómo se relacionaban uno con otro, y Adam se relacionaba con el hermano del presidente, ese tipo de cosas sí que me quedé pequeña ante ese hecho, esa red magnífica creada por debajo. Yo tengo dos cartas en esta entrevista, dos cartas. Es la carta dirigida por el gobierno dominicano, en la persona del ministro de Interior y Policía, a Amnistía Internacional, y otra carta dirigida por Miriam Germán. Y quisiera mostrar esas cartas, por favor, están ahí disponibles, carta 1 y carta 2, para que veamos rápidamente el resumen de esas cartas, que le voy a, no sé si no dirías, Amnistía Internacional nos pasaba, estas dos cartas, que fueron las respuestas. Básicamente, el gobierno dominicano está negando la utilización, y vamos a colgar esta carta del ministro de Interior y Policía, a Amnistía Internacional, y en el caso de Miriam Germán, a Erika Guevara Rosas, que es la presidenta de Amnistía Internacional para América Latina. Aquí tengo lo que dice él, básicamente, dice, antes de responder las preguntas contenidas en su comunicación, dice Chubasque, de fecha 12 de abril de 2023, deseo decir, en nombre del pueblo dominicano, que como un Estado de Derecho respetuoso de la intimidad de los ciudadanos, condenamos cualquier intento de vigilancia selectiva y legal, llevada a cabo por actores internacionales o locales, contra cualquier ciudadano o ciudadana, y especialmente si es un ciudadano o ciudadana profesional del periodismo. Habla de las características del gobierno, del gobierno dominicano, dice, mantiene un compromiso irrestricto por el respeto al derecho y tal, y que garantiza que nunca, dice, garantizamos que no hacemos uso de servicios de espionaje o vigilancia que contravengan dichos principios fundamentales, que durante la gestión actual que se inició el 16 de agosto del 2020, no se han contratado los servicios de Pegasus ni de ninguna otra empresa que opere en ese ámbito o cuyas actividades atenten contra los derechos y garantías individuales. Tiene más detalles, pero básicamente es lo que dice. En el caso de Miriam Germán, la carta de Miriam Germán, que vamos a poner que es a esa que está ahí, a Erika Guevara Rosas, la magistrada Miriam Germán le responde sobre el caso específico de Nuria Piera y dice que se han permitido dar respuesta a las preguntas, básicamente que la Procuraduría, bajo su dependencia, bajo su mando, no ha autorizado nada de esto para la vigilancia selectiva de personas. Dice, la magistrada les desarrolla qué leyes se violan ahí y culmina diciendo que este es un caso de acción pública a instancia privada. Dice que persecución del Ministerio Público se pondría en contacto con la periodista Nuria Piera y que van a verificar si te animas a presentar una denuncia porque es la única manera en que ella podría, la Procuraduría General, tomar acción. Quiero saber si la Procuraduría ya se puso en contacto contigo, todavía, no han hablado contigo. Y si tú piensas empezar una acción legal, porque sería, dice ella, el único mecanismo para poder iniciar una investigación respecto a eso. Sí, yo tenía una noticia sobre eso porque me lo habían informado. Tendría que consultar con especialistas para ver la posibilidad de que eso tenga éxito porque tenemos un gobierno negando que tenga Pegasus en el país. Entonces, yo digo, vaya. Y entonces, no sé si eso sería... ¿Eh? ¿No quieres perder el tiempo? Sí, posiblemente no prospere. Pero Cáceres está ahí, si va a ir a una reunión o algo así. Tendría que alguien de los que estuvo en la reunión, que no creo que sea Danilo, el que diga que sí, que confirme el hecho, ¿verdad? ¿No crees que Danilo lo vaya a decir? No. ¿O a Danca? Si tuvieras la oportunidad de conversar con él. No, yo... Mira, definitivamente, yo este tipo de cosas molestan, indignan, pero yo entiendo que es parte... Yo no sé si por la idiosincrasia en que no hemos criado. Yo he hablado con gente de afuera que están casi dándome el pésame. Ya tú estás acostumbrada. Y tú como que dijiste, bueno, yo sigo viviendo y yo sigo viviendo. Ay, cuánto lo lamento, Dios mío. Una cosa muy grande. Y entonces uno, figúrate tú. Tú sabes las veces que yo he oído mi voz que me han grabado. Señora, aquí hay gente que graba, gente que no son del gobierno. Bueno, tú lo sabes, hay nombres súper famosos aquí que te graban conversaciones, que te pinchan el teléfono, que te suben al palito y te pinchan el teléfono. Por Dios, o sea, esto es como el... Yo recuerdo una periodista que cogía el teléfono y se sentaba sobre él. Para evitar que... No, 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 espérate un momento. Cogía su teléfono. Y gente que pone el teléfono en la máquina, como en el microondas. Y lo pone lejos. Tú hablas normal, o sea, tú... Yo a veces lo que hago es como es un micrófono, ciertamente. Lo que hago es o apagarlo, pero que dicen que todavía apagado sirve el micrófono. Entonces, lo que uno sé es retirarlo un poco y lo pone allí en la esquina para poder hablar. Núria, esa gente activaron tus cámaras en todo momento. Sí, funcionaba la cámara. Yo tengo suerte de que en esa época hice memoria a ver qué yo había hecho. Pero volviendo al tema de la justicia, yo tendría que chequear qué opinan los juristas que tienen conocimiento de eso, para ver si eso puede prosperar. Yo imagino que sería un caso un poco costoso, inclusive para la misma amnistía, porque tendría que, o a través de Zoom, tener los testimonios, que yo creo que eso ayudaría mucho en ese sentido. Y, bueno, y ver... Núria, aunque yo no creo que haya ningún caso en República Dominicana que se haya llevado a la justicia a alguien que haya intervenido, porque si no, habría mucha gente presa, ¿no? Habría, sí. Sí, se llevó un caso. ¿Cuál? Recuérdate cuando la magistrada Yenri Benítez Reynoso, en la Fiscalía del Distrito Nacional, habló de la intervención que le hicieron a Temístocles Montaz, a una periodista que lo hizo un joven, que lo llevaron preso. Ah, porque es un joven, X. ¿Tú recuerdas? No, dime, recuérdame que yo no tengo memoria. Tengo que buscar el nombre para no equivocarme, pero fue noticia. Ah, pero ahí hubo una retaliación, sí, 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 sí. Sí, era un caso famoso. Sí, ¿no? Y creo también que se hizo un operativo. Se hizo un operativo que del helicóptero. Pero no, hombre, que no fue Guillermo Gómez, no fue Guillermo Gómez. Jordi Vera. ¿El caso de Jordi Vera? No, no fue el caso de... Fue el hijo de... Fue el hijo de... De Jochi Gómez. ¿El caso de Jochi Gómez? Sí. Que terminó como un operativo y en la casa, como helicópteros y todo. Y anunciaron que había intervenciones. Pero eso se llevó, pero no pasó de ahí. Eso no pasó de ahí porque muchos de las personas... No quisieron. No quisieron. Yo recuerdo a un abogado que dijo, bueno, aquí se va a saber porque tenemos mucha gente bailando en cuera. Sí, lo dijeron así, en los pasillos del palacio. Un chantaje sobre otros chantajes. Un chantaje y cosas así. La diferencia aquí, Nuria, es el tema del dinero. Lo que se gasta para este tipo de software de España. Sí, claro. Sobre todo preocupa una cosa, un detalle de Pegasus. Porque tú puedes decir que particulares lo hagan. Es que esta es una herramienta que se le vende a gobierno. A gobierno. Y que sea desde el Estado que se conculquen los derechos de periodistas, defensores de los derechos humanos y demás. Si esa empresa quisiera ayudar, uno tendría que verificar si realmente fue un software vendido al gobierno dominicano. Porque ellos dicen que no lo venden a más nadie. Eso dicen ellos, pero por ahí en el mercado negro, tengo entendido que personas adquieren para allá, han adquirido Pegasus. Según los rumores, tú me entiendes. Hasta ahora como que no se verifica ellos, porque ellos tienen el control de la pieza. Del software. Si el software no es que te venden esto y tú te lo llevas para tu casa, es que tú pagas mensual y pagas por cada teléfono. Debo decir que un exfuncionario relevante del pasado gobierno me dijo ayer, eso se paga carísimo. Y yo le pregunté cuánto me dice, se paga 10 mil dólares mensuales por un teléfono intervenido. Es decir, que la intervención tuya, 10 mil dólares, una intervención. Alrededor. Y yo le dije, ¿y dónde yo puedo leer eso? Y dice, no, es que uno oye cosas. Ya, claro, debe ser contrato. Entonces, sí, o sea, son muchos rumores. No hay una determinación, pero puedes escuchar exfuncionarios o así como a ti te dijeron de esa reunión. Y te dijeron ahora, te dieron detalles ahora de lo que pasó en el 2021. Mucha gente va supliendo como de datos, pero uno no puede ser concluyente. Tú recibiste una información extraoficial, no concluyente. Nuria, ¿cómo te sientes? Tranquila. Bueno, cuando uno tiene una vida como transparente y sin grandes misterios, pues, y la vida de uno es la vida que todo el mundo conoce, pues, yo no tengo ningún temor. Ya decía al principio que el temor que podría haber tenido es el temor de la fuente. Pero, gracias a Dios, esa fuente tuvo la inteligencia de mandar eso en un sobrecerrado. Por lo cual, mucha gente hace eso, puede seguir haciéndolo, no hay preocupación, porque ahora hay mucha gente que no quiere ni hablar conmigo por teléfono. Él me dijo, no sé si hablar contigo, te pongo señales de humo. No quieren hablar contigo. Entonces, hay que decirle a la gente que eso no es siempre y ya ven lo caro que es. O sea, son situaciones muy puntuales. Ahora, de ahora en adelante, por supuesto, tendré mucho más cuidado al estilo Edith Pebles. Me voy a poner mucho a ella y voy a tener más cuidado. A poner el teléfono. Porque, por ejemplo, para hablar de la investigación de amnistía, yo le dije a Nuria que iba para su oficina. Ay, ay, ay. No me podía decir eso por teléfono. Eso fue un proceso. Sí, increíble. Nuria, una de las investigaciones que realizabas al momento de que detectaran este software era la de la cámara de cuentas de Janel Ramírez. Y tuvimos a Janel aquí en este programa y aquí también él tuvo una especie de catarsis diciendo lo que pasaba en esta cámara de cuentas. ¿Qué opinas sobre este caso? Y también sobre el hecho de que hasta el momento no se le haya interrogado con respecto a esa denuncia que pasaron ustedes en su programa. Bueno, creo que está bajo también investigación porque los abogados de las señoras y jóvenes que se estén acosadas sexualmente por él, pues, están, iniciaron un proceso judicial o lamentable que a esta altura del juego todavía no se sepa nada porque es tan fácil de averiguar eso, ¿no? Pero, nada, yo siento que esa persona ha demostrado tener poca capacidad, confianza como para seguir en ese puesto y mientras se ponen de acuerdo en el Congreso, si lo invitan, si lo interpelan, porque ahora la discusión es no, no, es que no puede ser invitado, tiene que ser interpelado, no, no puede ser interpelado, tiene que ser invitado. Entonces, mientras ellos se pongan en ese acuerdo para ver cómo hacen la llegada del presidente ante el hemiciclo, que sería creo que la segunda vez de aquella vez, del famoso, aquella vez que se me olvida el nombre que fue interpelado por el Congreso, aquel que pagaba, yo hice un trabajo sobre él que pagaba, había, la cámara de cuentas iba a hacer un evento internacional, entonces iban a jugar golf y con él no jugaba, un profesor le enseñó, con el dinero de todos nosotros, que el bendito hombre jugara golf, ¿tú me entiendes? Entre las denuncias que yo hice, estaba esa. Y entonces, nada, ese fue interpelado ante el Congreso en aquella oportunidad. Sí, debe ser interpelado, yo creo que los organismos del Estado están ahí para que funcionen. Sí, para que funcionen. Nuria, muchísimas gracias, debo darte una... Podemos adormir y volver. Adormir, vamos a dormir. Ah, te programas el medio día. Dios mío, a ti que metí a otra hora. Nuria, quiero decirte que cuando le dije a Uchilora que venías para el programa, te mandó un abrazo y creemos que tenemos que hacer un junte. Sí, otra vez, otra vez. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Han preguntado tanto de ti que una señora preguntó la marca de tu falda porque quiere un igual. Dice que le fascinó tu falda, tú puedes creerlo. En medio de todo esto. En medio de todo esto, alguien miraba la falda. Tú me la dices fuera del aire y yo le digo. Gracias, Nuria Piera. La verdad que es un honor y yo te agradezco mucho también la confianza. Oh, sí, creo que sí. De verdad, te la agradezco, hermana. Si no te tengo confianza a ti, ¿a quién lo tengo que confiar? Gracias, de verdad. Y yo, mira, de verdad, estas cosas no me paran, ni me asustan, ni todo, ni nada. O sea, yo, señora, estoy tranquila. No hay, yo voy a seguir hacia adelante, voy a tomar medidas para protegerme yo, proteger mi vida privada, pero proteger sobre todo las fuentes. Así que todo sigue igual. Las fuentes no se asusten. Sí, las fuentes han estado bien porque he hablado con ellas, porque una de ellas sé cuál es. La otra que me mandó el sobre, tengo un contacto que me puede decir y ya me dijo que contactó y está todo bien. O sea que... Tranquilo. Estamos todos tranquilos. Gracias, Nuria. Vamos a la pausa, señores, y regresamos de una vez. Gracias. Gracias. Chao. ¡Te Chao. ¡Gracias!